Para la sincera vida, el autorista peruano, Martita Don Miguel, en Estados Unidos. Chibiñito negro, qué bonito canta, tu voz de morro, garganta de cristal. Volando desde la ventaja y su chacha, pasando por el camino hasta la pejorada. Lindo es el paisaje que adorna y su chacha, con sus eucanitos y sus bollecitos. Por eso yo admiro lo que es esta tierra, por algo le dicen puestos de pantalón. Por algo le dicen puestos de pantalón. ¡Jorge, Patro, Abel, Miguelito, Orlando y Nicolás, Asturiantina, Andina! Tengo la esperanza de grabar un día, los ritmos guainitos de esta tierra linda. Y cuando yo me encuentre con ti escucharás, escucharás el guaino, chibiñito negro. Escucharás el guaino, chibiñito negro. Escucharás el guaino, chibiñito negro. Tú eres chibiñito y yo soy palomita, dame un besito a la borradita. Tráeme palomita, aguante un piquito, así nomás te quiero como es tu chiquito. Así nomás te quiero como flor asterito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!